Yo creo que tuve dos motivaciones, la una, usted conoce, tuve la oportunidad de servir años atrás en el municipio y posteriormente en la prefectura de la Azuay, estuve algunos años laborando desde el 2015 al 2019 más o menos y claro, eso a uno le permite adquirir por un lado el conocimiento de las realidades, de las necesidades, de las legítimas aspiraciones y por otro lado también se aprende el cómo irlas gestionando y el cómo irlas situando en niveles y en distintas escalas de urgencia para su atención entonces yo creo que esa ha sido la primera motivación y la segunda obviamente una invitación generosa de Paul Carrasco candidato a la alcaldía, pues estamos de binomio dentro de la misma alianza para que, con quien se ha dicho de paso trabajé, él me dio la oportunidad para trabajar en la prefectura entonces la invitación que me hiciera Paul fue otra de las motivaciones para poder estar hoy en la papeleta A ver, yo creo que para responderle a su pregunta es necesario partir de algo una respuesta bajante mía puede resultar o vanidosa o puede resultar excluyente ¿por qué? porque somos, y usted podrá ver, la alianza más grande de todas las alianzas que están realizadas en la provincia de la Azuay la nuestra es una alianza que engloba a cuatro organizaciones políticas entonces, claro, hablar o responderle exactamente o de forma taxativa a su pregunta puede, repito, resultar algo vanidoso de mi parte o algo excluyente ¿qué pasa, por ejemplo, con el apoyo del hoy candidato a la alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala? entonces, no se trata de ser ni candidato del un bando ni del otro bando y además creo que es importante señalar algo, mi querido Cristian no, yo creo que uno de los enemigos que hemos tenido en la provincia de la Azuay para no poder conseguir un cambio radical en muchas de las aspiraciones que tenemos y exigencias que tenemos ¿por qué? porque necesitamos el apoyo de los gobiernos centrales radica precisamente en el hecho de que hemos entrado quizás en una especie de personalismos y esos personalismos yo creo que hay que dejarlos a lado nos han pasado una factura muy alta y por lo tanto, el hecho de que una organización u otra organización estén apoyando nuestras candidaturas creo que no le voy a responder desde el punto de vista personal si es que pueden perjudicar o pueden beneficiar sino le tengo que responder desde lo que considero conceptualmente lo más conveniente para las necesidades que tiene la Azuay obviamente el partido de gobierno está dentro de la alianza nos están apoyando sin lugar a dudas, eso es verdad pero como le digo, veamos que es una alianza la más grande que tenemos en la provincia de la Azuay además la gestión pública como cualquier otra actividad del ser humano es una actividad en la que uno va acumulando experiencias y fíjese usted, no sé si es que este espacio lo ha hecho ya con Paul Carrasco creo que él ha manifestado con absoluta madurez además con la templanza que va dando los años de que justamente una de sus equivocaciones fue el nivel de confrontación que tuvo en su momento con el correísmo porque ese nivel de confrontación privó a la provincia quizás de recursos ¿qué necesitamos? las autoridades locales necesitamos tener una relación cordial con los gobiernos centrales esa es la lógica de nuestro país nuestro país está organizado y estructurado de esa forma es la realidad y hay que hablar a la ciudadanía con la realidad necesitamos tener una relación correcta con los gobiernos centrales desde los gobiernos seccionales lo que implica dos elementos a mi criterio el uno es respeto porque obviamente hay que manejarse dentro del ámbito de los cánones de respeto pero por sobre todo firmeza yo creo que lo que necesitamos y lo que exigimos y las demandas que tenemos como Azuay sin lugar a dudas exigen una firmeza de nuestras autoridades seccionales para ante el gobierno central porque ya no podemos esperar más tiempo muy buena pregunta le digo que creo que una de las actividades laborales que más satisfacción me ha dado a mí aparte de la docencia que usted sabe la docencia universitaria la realizo y la comparto con mucho entusiasmo pero sin duda el trabajo en el ministerio de inclusión económica y social ha sido un privilegio yo creo que el ser servidores públicos es un privilegio y más aún trabajar para los sectores más vulnerables, más necesitados justamente aunque usted ha sido muy claro indicarme que una de las entrevistas posteriores se realizarán sobre el plan de trabajo pero su pregunta mismo me lleva hacia allá uno de los temas prioritarios para nosotros es y hemos dicho va a ser la prefectura de los niños va a ser la prefectura de los niños ¿por qué? porque hablamos de que los niños son el futuro pero tenemos entonces que ocuparnos de su presente tenemos que preocuparnos de su presente tenemos que preocuparnos del hoy de los niños imagínense Cristian de que 3 de cada 10 niños en el Azuaya tienen a desnutrición crónica infantil y la desnutrición crónica infantil es una situación que genera consecuencias irreparables en toda la vida la vía, el camino, si está mal hoy día pues esperamos un poquito y se puede solucionar el niño que en sus dos primeros años de vida no ha recibido la cantidad suficiente de nutrientes y una alimentación correcta acompañada de una vigilancia de salud ese niño no ha podido realizar las conexiones neuronales que normalmente tiene que hacerlo y esas son consecuencias irreparables para el resto de la vida le empieza a ir mal en la escuela, en el colegio no puede ingresar a la universidad y por lo tanto tenemos como sociedad que preocuparnos de ellos les repito 3 de cada 10 niños en el Azuaya es un número muy elevado entonces nosotros nos dedicaremos y será la prefectura de los niños ya existe un recuerdo y una actividad que realizó Carrasco cuando fue prefecto ustedes recordarán el programa de la leche pues ahora nosotros al programa de la leche vamos a adicionarle proteína entonces vamos a incluir la entrega de proteína para precisamente asegurarnos y le digo paralelamente con chequeos de salud porque hay un problema, Cristian de que si es que el niño está con parásitos todo lo que consume, los alimentos que le ingresan le alimentan al parásito, no le alimentan al niño entonces derivado de mi experiencia en el MIES sin lugar a dudas esta será la prefectura de los niños perfecto, que bueno que me lo puntualizó porque usted me dice minería metálica mi posición es la de mi voto en la consulta popular de febrero del año anterior es decir, lo que la mayoría de cuincanos nos pronunciamos exactamente eso exactamente eso es decir, la minería metálica no puede de ninguna manera poner en riesgo las fuentes cítricas el agua es todo, el agua es primero ¿se puede hacer minería responsable? yo creo que sí a ver, no podemos generalizar con su pregunta yo creo que se puede hacer minería responsable en tanto en cuanto se realice en espacios que no pongan en riesgo el entorno y sobre todo las fuentes cítricas sobre todo en el mundo usted sabe de que en distintos países se ha hecho minería y se seguirá haciendo minería eso es una dinámica mundial pero minería metálica a cambio de afectar una posible afectación de fuentes cítricas jamás hay una prioridad yo creo que ya en Cuenca nos hemos pronunciado Cuenca ya dijo el agua primero el agua es vida y simplemente habrá que respetar aquello sin embargo, Cristian aquí yo quiero puntualizar aprovechando de su pregunta algo que es importante la consulta popular por la que la mayoría de Cuenca nos votamos por la protección a las fuentes cítricas esa consulta tuvo previamente un paso previo fue por la corte constitucional usted sabe bien que así fue y la corte constitucional lo que dijo es de que lo que se diga en esa consulta será para el futuro yo creo que como azuallos es importantísimo el preocuparnos del pasado es decir qué pasó luego de perdón qué pasó antes de esa consulta popular y le digo por qué porque existen concesiones que ya han sido dadas ya han sido entregadas es decir existe en en el tapete y en la mesa de análisis situaciones jurídicas de concesionarios que hay que resolverla cómo se resuelve eso vean para eso también se necesita del gobierno central porque necesitamos centrarnos con el gobierno central y decirles Cuenca y Erazoya ya se pronunció por el agua pero es a futuro porque eso dijo la corte constitucional por eso votamos sobre el tema del pasado es necesario que conjuntamente con el gobierno central se llegue a un acuerdo para que puedan retirarse esas esas concesiones que han sido entregadas porque ya existe un pronunciamiento si bien es cierto el pronunciamiento es para el futuro pero no es menos cierto que eso recoge el sentir de la ciudadanía y por lo tanto eso es lo que se tiene que precautelar más allá de que existan y obviamente hay un tema de seguridad jurídica pero eso es una tarea que debemos tener quienes seamos elegidos el 5 de febrero conjuntamente con el gobierno central porque quien les otorgó las concesiones obviamente fue el gobierno central antes del del 2021 antes de la consulta fíjese usted que si está en el COTAD como competencia de la prefectura el coordinar en materia de seguridad con los distintos entes es decir no podemos y no vamos aunque no sea una competencia que se piense que no lo es pero si lo es lo estoy contando el COTAD claramente lo señala así sin lugar a dudas hay prioridades y en las prioridades es recuperar la seguridad cómo vamos a recuperar la seguridad desde el ámbito de la prefectura y de ahí la importancia de trabajar de forma mancomunada con la alcaldía de Cuenca ¿por qué? porque el municipio de Cuenca y sus empresas tienen un presupuesto como usted sabe Cristian muy grande que bordea alrededor de 500 y pico de millones de dólares en conjunto mientras que la prefectura es una institución pequeñita ahora mismo está con un presupuesto que se aprobó recién en su reforma de 66 millones pero lo que recibe en el fondo son entre 30 y 40 millones de dólares no tiene otras fuentes de ingreso a diferencia de los municipios y sus empresas públicas necesitamos trabajar articuladamente sistemas de alarmas sistemas de capacitación en el campo uno de los problemas más grandes es precisamente el robo al ganado el tema de alumbrado público es decir hay que entender algo de que la ciudadanía cuando elige a un representante alcalde prefecto está eligiendo precisamente eso a alguien que le represente a alguien que lleve su posición su solicitud uno de los temas en el sector rural súper necesarios es por ejemplo el alumbrado público el alumbrado público entonces alarmas comunitarias alumbrado público y además Cristian el organizar a la sociedad yo creo que les cuento una experiencia personal mi estimado Cristian en la calle donde yo vivo hace unos meses atrás a un vecino tuvo una experiencia fea con un robo y eso permitió de que de que nos conozcamos entre los vecinos que tengamos un chat que estemos preocupados de que si es que está un carro estacionado en la cuadra de la de donde vivimos nos pongamos en contacto entonces eso es sin lugar a dudas vital y otro de los temas de seguridad aprovecho para contar también una experiencia personal a un hermano mío hace un par de meses pues llegó a su casa guardó su carro y le apuntaron ya con un arma de fuego eso obviamente quedó sometido ingresaron otras personas más todas venezolanas él estuvo por varias horas sujetado en una silla en su casa amarrado y luego de que ya pudo recuperar su libertad y obviamente ponerse en contacto con la familia Cristian se puso la denuncia y se logró la captura de dos de los cuatro delincuentes pero ¿qué pasó? ¿sabe lo que pasó? de que a la audiencia y usted sabe yo soy abogado pues yo me he dedicado también al ejercicio de la profesión por muchos años yo me fui a la audiencia yo pasé defendiendo obviamente a la víctima en este caso mi hermano y una de las cosas que me percaté es de que existe mucho temor porque desde el ámbito humano mi madre me dijo oye pero no te vayas a la audiencia y yo le dije oye si me he ido mami por clientes en el pasado ¿cómo no lo voy a hacer por mi hermano? me percaté Cristian de que existe un temor de las víctimas y eso hemos hablado con Carrasco justamente ¿para qué? para articular una unidad de protección a las víctimas una unidad que sea llevada directamente entre el municipio y la prefectura y que cumpla básicamente dos funciones la una la de dar seguimiento a las investigaciones policiales ¿por qué? porque la policía cuando usted está presionando cuando está molestando entonces la policía actúa y lo otro el seguimiento en fiscalía me he dado cuenta de que un poco se ha normalizado esta situación que no debe ser normal y no va a ser normal pero las instituciones públicas como que dicen ah ya ya deje la denuncia y gracias hasta luego no hay que dar seguimiento pero la víctima está tan vulnerable está en un estado de shock está en un estado de preocupación y de conmoción que necesita ese apoyo a través de esta unidad y obviamente que sean por un lado funcionarios que hagan el ámbito legal el manejo del seguimiento legal y por otro lado que presionen en cuanto al tema investigativo que tiene que ser llevado a cabo por la policía porque además le cuento algo en esta misma experiencia mi querido Cristian me percaté de que no es únicamente el tema de la policía los señores policías nos decían muchas veces ya les capturamos les detenemos pero la defensoría pública pide la libertad y los jueces acogen entonces es un problema del sistema y ante eso hay que estar atentos hay que dar seguimiento repito la víctima está en una situación de nervios de preocupación de estrés vulnerable y por lo tanto lo que hay que hacer es precisamente proteger y darle ese acompañamiento a las víctimas mire mire Cristian hay que ser responsable desde la campaña las campañas políticas son espacios de eminente responsabilidad ante la ciudadanía 5.943 me parece que son los kilómetros que son competencia de la prefectura de la Azuaje de los cuales la mayoría está en lastre si nosotros quisiéramos ponerles a todos los kilómetros que son competencia de la prefectura solamente en doble tratamiento superficial bituminoso necesitamos como 1.300 millones de dólares imagínense ante ingresos que llegan a la prefectura de entre 30 y 40 millones por año necesitamos 28 años sin destinar los recursos a otra cosa que no sea la vialidad y hasta ese momento cuando terminemos ya las vías estarán nuevamente en mal estado porque obviamente tienen un tiempo ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a un tema de prelación hay vías que son sin lugar a dudas urgentes en su tratamiento y además con asfalto ¿por qué? por el gran tráfico que necesitamos que incluso se conviertan en vías alternas vamos a construir un circuito el circuito norte entre las parroquias no tenemos plata para una autopista vale 500, 600 millones de dólares esa autopista que tanto se hablaba de la circunvalación norte entonces lo que tenemos que hacer es unir esas parroquias con buenas vías esas vías a nivel de asfalto uno y dos el resto mi querido Cristian hay tecnología justamente Carrasco cuando fue prefecto unos 6 meses antes de salir dejó comprando una maquinaria alemán es una maquinaria alemana que tiene la que se dedica a la estabilización de los suelos esta máquina va triturando pasa triturando y conforme va triturando va mezclando ese material con una emulsión y la va dejando prácticamente luego de que pase el rodillo en una forma que usted le puede visualizar casi casi como doble tratamiento superficial bituminoso se puede hacer un kilómetro por día esa es la tecnología alemana que tiene la prefectura lastimosamente sabemos que no la están utilizando y hay otra que es una tecnología judía en la que se la hace con motoniveladora y de la misma forma se inyecta ya no en una máquina como tal sino directamente con una especie de mangueras un líquido una emulsión pero esta es una tecnología israelí eso permite tener vías en buen estado a un precio bajo pero permite tener vías en buen estado entre 3 y 4 años entonces vamos a ingresar con un sistema agresivo de estabilización de las vías pero vea Cristo vuelvo y repito aquí necesitamos que una representatividad fuerte digna una voz necesitamos voces de la SOE en el país porque es necesario más recursos desde luego además nosotros estamos entregando entre mil y mil doscientos millones de dólares al año en temas de pago de tributos y la cantidad que recibimos de regreso no se compadece con la misma menos de la mitad más o menos de los cálculos que hemos hecho entonces si necesitamos que con una representatividad con una voz que aglutine y que realmente exprese las aspiraciones legítimas de los azuallos tengamos en los gobiernos centrales sin lugar a dudas una vinculación directa al fin del día Cuenca es una de las ciudades más importantes del país la tercera ciudad del Ecuador y algo muy importante es la ciudad más industrial en el Ecuador en relación al número de habitantes necesitamos una vialidad expedita porque caso contrario poco a poco las industrias van a irse fuera de Cuenca y eso va a implicar pérdida de puestos de trabajo eso es un tema prioritario para proteger porque además tenemos que proteger y es más salvaguardar el incremento de puestos de trabajo para la gente de el Azuay y la gente de Cuenca uno de los temas mi querido Cristian que que he preferido evitar es justamente el de la negatividad el ser negativo el tener que hablar de los predecesores en forma en forma negativa pero yo creo que voy a ser muy muy breve en esto y le diré que yo creo que si hemos hemos perdido una voz no existe una voz de la Azuay no existe una voz que en el en el contexto del Ecuador brille prime exija lo que nos merecemos y lo que nos corresponde gracias